Tal como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, esta mañana la Secretaría de la Función Pública presentó pruebas del presunto conflicto de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, con dos familiares de su esposa a raíz de las observaciones que el jueves pasado hizo en una entrevista con el financiero, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, sobre las ternas enviadas por el presidente de la República para ocupar cuatro vacantes de comisionado, de las que consideró que hubo un desbalance en términos de hidrocarburos y electricidad. Ya que, se ven muy cargados los perfiles hacia los hidrocarburos, el presidente López Obrador dijo el viernes que el señor tenía conflictos de interés y hoy abundó en sus señalamientos, No sin antes rechazar que estos sean en respuesta por las críticas expresadas por el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto, es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, se crearon todos esos organismos de personas, no generalizo, pero en la mayoría de los casos subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones. Y al final de cuentas ellos mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad, como en Pemex, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mensaje matutino del presidente, le siguió una conferencia de prensa donde miembros del gobierno dieron más detalles sobre la investigación que detonó la declaración del presidente del viernes en contra de Guillermo García Alcocer tras la denuncia pública presentada por el señor presidente de la República acerca de la existencia de esta posible afectación o actuación bajo conflictos de interés a cargo del titular de la CRE, señala lo siguiente, se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que la ha reconocido como vinculada a su familia. Con fecha del 15 de junio de 2017, el número de contrato está aquí, es el número G20157. Tras 2017, apuntó Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. También tomó la palabra Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda. La Unidad de Inteligencia investigó a los dos familiares que el propio comisionado mencionó en su declaración de intereses de 2016, detectó que ambos tienen relación con varias empresas de sectores como los hidrocarburos, petróleo y gas, de las cuales han recibido sueldos y salarios. Destacando que una de ellas, realizó transferencias internacionales por casi 48 millones de pesos y 150 millones de dólares que entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria, una de las tipologías más Importante de lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos privados o públicos para llevar dinero a paraísos de naturaleza fiscal. Existe un proceso de triangulación de unas de las personas físicas, lo cual podría también significar un modelo de lavado de dinero con recursos que van de Estados Unidos y vuelven a la República Mexicana, añadió Santiago Nieto. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía respondió al mediodía «Ahora quiero manifestar mi preocupación de que se esté utilizando a las instituciones del gobierno con fines políticos, dado que los señalamientos en mi contra iniciaron a partir de que se hicieron públicas mis observaciones sobre el perfil de las ternas de candidatos a los comisionados de la CRE», indicó Guillermo García Alcocer. Aseguró que nada de lo señalado en la conferencia matutina demuestra un conflicto de interés o una conducta inapropiada, y le pidió al presidente que lo reciba, «Señor presidente, a título personal le digo, ambos somos padres de familia, ambos somos funcionarios honestos y ambos tenemos el mismo objetivo, que a México le vaya muy bien, trabajemos juntos por México». «Por eso hago una invitación a que nos pongamos a chambear todos juntos y reitero estoy pidiendo audiencia con el presidente de la República para que escuche mi verdad», sostuvo García Alcocer. La noche de este lunes, las secretarías de la Función Pública, de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informaron que se investiga al presidente de la Comisión Reguladora de Energía por posible violación formal en la declaración de conflicto de interés al omitir o no precisar datos respecto a un familiar por afinidad que, dicen las autoridades, es representante legal de tres empresas reguladas por la comisión, una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal con información de en punto y la delegación habitable. LLH INTRO 8 8 8 9 11 11 11